Música He comenzado particularmente a los 3 años con el profesor Juan Carlos Ceballos, campeón nacional de Malambo. Ha sido mi profesor, he bailado 15 años con él, se lo debo todo a mi profesor y de ahí hemos comenzado a trabajar, he sido, he comenzado como practicante aquí en la Dirección de Cultura de la UNACADEMIA a los 14 años. Hoy en día estoy recibido y tengo más o menos un grupito de 80 alumnos, debe ser más o menos. Música He comenzado a bailar desde los 6 años con los profesores de Ramona Bayaza y Gaudencio Acuño, Acuña que hoy son directores de Cultura de la Ciudad de la Banda. Con Cristian estamos hace 12 años con nuestra academia, como todo siempre nos cuesta conseguir todos los alumnos que hoy tenemos. Comenzamos con 3, 4 alumnos que eran nuestras hermanas, hermanos, primos, sobrinos y bueno, que hoy tenemos chicos de distintas partes de la ciudad. Sin ser del mismo pelo tengo tropilla, sin ser del mismo pelo tengo tropilla, Nuestra academia es dependiente de la Dirección de Cultura, lleva por nombre Juan Saavedra, uno de los grandes bailarines aquí en Santiago del Estero. Trabajamos, como bien les contaba hace 11 años, con distintos grupos, grupos chiquititos, medianos, adultos. Música Nuestra academia sale a bailar, hacemos encuentros locales aquí en la ciudad, vamos al interior, hacemos viajes a otras provincias. El ante año pasado hemos viajado al país de Chile, hemos andado en Viña del Mar, todos con el esfuerzo y el trabajo y el sacrificio de los padres, de los chicos de nuestra academia. Música Como todos los padres nos ayudan día a día con los viajes, día de ensayo y todo lo que somos hoy somos gracias a ellos y a nuestros chicos. Es uno de los grupos que estamos trabajando con muchos chiquitos, muchos chiquitos de 3 años y hasta el grupo de adultos, ¿entiendes? Hace rato que estamos con esto y bueno, es lo que nos gusta y sabemos hacer. Música 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 Música